El maestro y el escorpión Cuentan por ahí que había un maestro paseando con sus discípulos por el sendero de un hermoso bosque. Iban en silencio meditando, pero a la vez contemplando las maravillas de la naturaleza, sabiéndose del todo afortunados. Mientras caminaban cerca de la orilla de un riachuelo, notaron que un escorpión había caído al agua y se encontraba luchando por su vida. De inmediato el maestro se acercó al lugar, alargó su brazo y tomó el animal para sacarlo del agua. Entonces el escorpión le picó. Y el dolor de la picadura fue tan grande que al sacudir la mano de forma instintiva, el maestro soltó al escorpión y este cayó en el riachuelo nuevamente. Al darse cuenta de lo ocurrido, y sin pensárselo dos veces, volvió a meter su mano en el agua para salvarlo una vez más. Pero el escorpión le volvió a picar y cayó de nuevo al riachuelo. Tras superar el dolor de la segunda picadura, el maestro se agachó nuevamente en un tercer intento de salvarlo. Fue en aquel momento cuando uno de sus discípulos le detuvo tomándolo por el hombro y le dijo Perdone maestro, ¿no se da cuenta de que cada vez que intenta sacar el escorpión del agua, éste le picará? A lo que el maestro respondió La naturaleza del escorpión es picar, en cambio la mía es de ayudar. Y ninguna de estas naturalezas va a cambiar. Y entonces, ayudándose con una hoja, el maestro sacó al animalito del agua, salvándole la vida de una vez por todas.